El primer balazo no se escuchó, a mí no lo que sé grabar. Nani ya la pensó, ¿era? ¿Quién? Nani, Nani, Nani. Ah, era bien pensativo. ¿Vamos a probar, Nani? Aquí tenemos a Adam, ¿cómo es? Man vs. Wild. Aquí nosotros nomás vinimos de comentaristas. ¿Te caíste de la caída? Algo me pico a lo mejor, yo era. Pregúntale a la gente, amén. Contesta a la gente cómo va tu experiencia el día de hoy en esta aventura. Pues un poco, este, ¿cómo se llama? Asustadón, ¿no? ¿Sabes qué? Puede salir un coyote, un venado, el noni. Aquí andamos, aquí andamos arriesgando la vida en el pellejo. Pero un bonito día. No es así, compañero. Aquí reportando en vivo. Ah, pues... Son las 11 de 10 de la mañana. No hemos comido. Lleva tres días. Dos días pidiendo socorro aquí, auxilio. No más, tenemos dos ratas y un pollo. Estamos haciendo smokes, señor. Lo único que podemos... Y que tenemos que tener fe todavía de que... Nos van a encontrar. Sí. Mientras seguiremos haciendo señales de humo, por favor, compañero. ¡Horror! Como pueden ver. No sé si se alcancen a mirar. Ojalá lo pueden mirar desde lejos. Extraño mi familia. Extraño... Extraño esos días... Esos días... Que me he levantado en la mañana. Por el olor a pancakes. Oh, shit. Que me he levantado en la mañana. Exacto. Gracias.